Títulos, Noticiero 2, servicio esencial, sí o no. Distintos sectores piden que se declare el transporte urbano como servicio esencial. Por ello, llevarán al Congreso para obligar que, entre otras cosas, el servicio cuente con una guardia mínima. Mario Negri, diputado nacional, dijo a Cadena 3 que hay una conciencia de la gravedad del problema. Mañana, por hoy, nos reuniremos en el Congreso, dijo, para tratar el tema en la comisión respectiva. La Empanada La Linda, en Salta, se eligió la mejor empanada salteña, jamás cocinada. Se trata de un producto clásico de la gastronomía criolla, que fue elaborado por Héctor Carrillo, quien participó del tradicional concurso de empanadas que se realiza todos los años en Salta. Luego de una difícil tarea de jurado, este determinó la distinción que honró su autor, siendo esta una estrategia, por parte del turismo salteño, de posicionamiento de un producto de la gastronomía criolla a nivel nacional. Se podría haber evitado un adolescente de 16 años, falleció en Rosario. El menor cruzaba la calle por un lugar no autorizado y fue embestido por un colectivo. Los testigos dijeron que el joven iba concentrado en su teléfono celular, sin mirar que en ese lugar el tránsito era muy fluido. Falleció en el acto. El hecho se podría haber evitado si se hiciera un uso racional del aparato. Lazos de amor. La comuna local invita a los vecinos de Danfunes a la campaña del programa Lazos de amor, que se inició ayer y se extiende hasta el próximo viernes. La misma consiste en receptar en la sede de desarrollo social ropa, frazadas y calzados para ser entregados a quienes más lo necesitan. La campaña finalizará este próximo viernes en las instalaciones donde se dictan los talleres del programa Mamitas, en calle España, frente al parque infantil. Ese día habrá tarde de tejido. Mercosur en acción. La legisladora Tania Kizakevich participó como autoridad de la Unión de Parlamentarios del Mercosur en la localidad de Foz de Iguazú. Estuvo acompañada por las legisladoras Lichis Carlato y Amalia Bagni. El objetivo es trabajar para la integración entre los países del Mercosur. Al Nacional, Municipalidad de Anfunes Volley, clasificó al torneo nacional de clubes aún cuando resta una fecha más y un partido suspendido. El equipo del Sub-17 que dirige Fabricio Quintana logró el pase al Nacional representando a Córdoba. El torneo se desarrollará en la unidad turística de Chapán Malal, en la provincia de Buenos Aires, entre el 6 y el 11 de noviembre de este año. Queda todavía mucho tiempo para lograr el presupuesto necesario para poder concretar el viaje, esperando contar con el apoyo de la comunidad. Eric Campeón. Eric Rodríguez ganó la Copa Carlos Paz en Mountain Bike Rally. Ganó en la categoría Menores y es el primer campeón argentino de la categoría. La prueba se corrió el pasado domingo y Eric logró un neto de 2 horas 9 minutos 61 milésimas demostrando una gran performance deportiva. Maxi primero, Máximo Hernández, logró una merecida victoria en el cartódromo internacional Héctor Luis Piringra Dazi de Colonia Carolla. Máximo tuvo un fin de semana brillante, comenzando con la clasifica en las tandas serie y final. Demostrando una marcada superioridad en cuanto al manejo por encima de sus rivales en pista. Maxi se prepara para su próxima incursión en el campeonato argentino con el MS Racing. Bailando por un sueño. La Academia Latino Show ganó 10 premios en el 22º Certamen Internacional de Danzas. El evento se disputó en la cumbre el pasado fin de semana. Trajeron el primer premio a Mejor Bailarín del evento, Mejor Bailarina, Mejor Coreo, Mejor Grupal y Mejor Pareja en Bachata y en Salsa. Además de una beca para viajar a Viña del Mar, Chile, para representar a Dan Funes en el concurso internacional de la danza que se realizará en octubre. El premio fue para el profesor Leandro Torres y Verónica Alarcón. Reunión con Vialidad. El Intendente Figueroa mantuvo una reunión con el Jefe de Vialidad Nacional de Instituto Centro, Ingeniero Luis Figliossi, a los efectos de solicitar la construcción de una garita en las inmediaciones de la pasarela de Ruta 60 a solicitud del IPETIA 53. Además, el funcionario le indicó al Intendente que durante este año está previsto que se realice la obra de repavimentación de Ruta 60 desde el empalme con Ruta 9 Norte hasta Dan Funes, que incluye un alteo en la zona del paso del río Los Coritos, cerca de Avellaneda. Títulos Noticiero 2.